El Instituto Guerrerense para la Atención Integral a las Personas Adultas Mayores inauguró los talleres de verano 2011, con la intención de reincorporar la población de la tercera edad a la vida productiva, social y de convivencia. Nuestro objetivo es darles una ocupación en el que retroalimente su autoestima, que eleve la autoestima, pero también en el que puedan interactuar con muchos adultos mayores y quienes entre sí, entre ellos mismos se entienden, se comprenden y que desde luego que hay historias maravillosas donde muchos, además de llegar a la convivencia, llegan a reencontrarse con amigos, con conocidos, con vecinos, con familiares y que es lo que aquí tratamos, reincorporarlos a esta vida social, activa, productiva y sobre todo con una gran autoestima. El director general de Ligatipan, Alejandro Arcos Catalán, mencionó que en la impartición de estos talleres tienen como objetivo convocar, aglutinar, coordinar y poder asignar actividades a los adultos mayores para que sean revalorados y reincorporados a la vida productiva. Se espera la participación de más de 200 adultos mayores que serán ingresados a cursos de guitarra, computación, inglés, papel picado, elaboración de piñatas, manualidades, entre otros, los cuales se tiene planeado duren por lo menos hasta el mes de agosto de la población adulta mayor, se impartirán todo el año. Los cursos son totalmente gratuitos y se llevarán a cabo en las instalaciones de Ligatipan, ubicado en la calle Zaragoza número 38 o en la casa de Día del Ispec, sobre el paseo Alejandro Cervantes Delgado, a un costado de la zona militar. De Agencia de Noticias Guerrero, Sofía Barrera.